¡Viva, viva la mañana! Estamos aquí con el Secretario de Economía del Estado, el licenciado Fito Bonilla. Fito, ¿cómo estás? Pues la verdad es que muy contento, Saidi, porque está resultando todo un éxito el Exponegocios 2015. La presencia de gente exponiendo sus productos muy bien. Desde el viernes pasado se habían agotado todos los estantes disponibles, algo que no pasaba en muchos años en Exponegocios. Tenemos una variedad muy grande de productos y servicios, de zacatecanos, de microempresarios, de pequeños empresarios. En los talleres también hay muy buena participación, en las conferencias no se diga. La verdad es que estamos redondeando muy bien este año el Exponegocios. ¿A qué crees que se deba el éxito en este año? Yo pienso que cada vez los zacatecanos estamos más convencidos de que sí se puede, de que se trata de, como dice, el escudo de armas del Estado, el trabajo todo lo vence, pero que cada vez también estamos más convencidos de que no hay boletos para una rifa, que no hay loterías en el mundo de los negocios. Hay que trabajar muy duro, hay que planear, hay que arriesgarse, hay que perderle el miedo a los negocios, a equivocarse. Y creo que esa cultura empresarial cada vez tiene que ir permeando cada vez más. Y empatar, porque bueno, como zacatecanos a veces no nos la creemos, ¿no? Dice el Inegi, pero pues como dice el Inegi, dice el gobernador o dice el secretario de Economía, Zacatecas es el cuarto lugar en crecimiento económico a nivel nacional en 2014. Y nos queda, pues como que no, yo no la creo, no lo veo. Pues lo estamos viendo ahorita. Estos son testimonios de que trae un buen momento Zacatecas y que en ese momento lo debemos traducir en iniciativa, en gente que se quiera arriesgar y que, como dicen un buen gallo en cualquier muladar canta, a como dé lugar sacar adelante sus negocios. Ahorita, pues bueno, ya está la expo a todo lo que da. Y a lo mejor hubo gente que todavía se quedó con la espinita a decir, bueno, yo como comerciante, yo como empresario, ¿a qué me va a ayudar el, no sé, el inscribirme, el estar ahí con mi stand en esta expo? Bueno, pues si tú haces un sondeo con la gente que está exponiendo, de antemano está dando a conocer su marca. Ahorita nos decía Jesús Cochegruz, tu marca, marca. Marta de Baile nos daba otras ideas, ayer Carlos Alarraqui, de lo que se trata de primero es que te conozcan. ¿Cómo quieres vender fuera de tu cuadra o de tu barrio, de tu colonia, de tu comunidad, si no te conocen? Pero segundo, creo que hay quienes han superado ya por mucho lo que invirtieron. Digo, fueron 1.500 pesos por stand, esa fue la cuota de recuperación. No es un negocio para la Secretaría de Economía, es un acuerdo que hicimos con el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, hay gente que ya está sacando más de lo que invirtió para poder instalarse, pero sobre todo se están dando a conocer. Y la gente que todavía no empieza, o lo que ya empezó, y no se está promoviendo aquí como expositor en Exponegocios, se está dando cuenta de que hay mucha gente que sí quiere hacer las cosas y que todo se puede, que todo se puede. Y ese es parte del modelo inspiracional al que le estamos apostando con Exponegocios. Cuéntame un poquito de los expositores, ¿por qué elegir ellos? No, lo que pasa es que fue una convocatoria abierta. Hay un pequeño grupo de patrocinadores a los que, por supuesto, les agradecemos la confianza, pero normalmente los patrocinadores son empresas grandes, empresas mineras o empresas que tienen ya un buen número de empleados o un muy buen monto de ingresos anuales por concepto de ventas, pero en general fue una convocatoria abierta. No hay distinción de decir, bueno, ahora nos vamos a enfocar en la agronomía, hoy nos vamos a enfocar en minería, o sea, todo mundo está. No, no, es que todo es desarrollo económico, el desarrollo agropecuario es desarrollo económico, el desarrollo turístico es desarrollo económico, el desarrollo artesanal es desarrollo económico. Entonces, fue una convocatoria abierta y hay municipios que traen, en un solo están 7, 8, 10 o hasta 20 comerciantes del municipio que se vienen a promover. O sea, esto no está pensado para los grandes, está pensado sobre todo para los micro, pequeños y medianos empresarios. Y los grandes seguramente vienen como patrocinadores, pero también con mucha disposición de aceptar encuentros de negocios para que sus áreas de compras puedan recibir a los pequeños y micro negocios que les puedan vender a estas grandes empresas. Entonces, creo que se redondea todo de una buena manera. Cuéntame un poquito también de los conferencistas, ¿trajeron personalidades de renombre? Sí, personalidades de renombre, pero que sabíamos que le podían venir a compartir a los zacatecanos sus experiencias, lo que están viendo en otros lados, no nada más en México, sino en otros países. Y lo hicimos además de una manera equilibrada, donde venían los temas, obviamente, de casos de éxito profesional, para hablarnos también de cómo está el entorno económico nacional y el mundial, el tema de superación personal, el tema de las finanzas personales, viene muy completo el programa y la verdad es que sí nos llevamos dos, tres sesiones el equipo de la Secretaría de Economía para decidir y acabar con este paquete de conferencistas, que creo que está también resultando muy exitoso. Por último, Fito, ¿qué más actividades tienen ustedes en la Secretaría para seguir fomentando la actividad económica aquí en el Estado? Bueno, mira, ahorita traemos un programa piloto, que lo estamos haciendo solamente en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y de Fresnillo, que se llama Consumen tu Mercado. Estamos haciendo esquemas de promoción, de publicidad para los mercados, para que la gente regrese a comprar, que sepa que hay competencia, que el mercado siempre está vigente y estará presente por muchos años y le pedimos solamente a los docetarios de los mercados que ofrezcan calidad, no solo en su producto, sino también en la atención al cliente, que le regalen el pilón, como hace muchos años le daban a la gente, que cuiden, que tengan un nivel de higiene por encima de lo que te requiere la autoridad y en eso creo que está funcionando. Tenemos una campaña ahorita con la Cámara Restaurantera, para que también son cuatro o cinco municipios, ya van 50 restaurantes adheridos a una campaña que se llama Come y Gana, donde gana el, como llaman el comensal, pues el cliente, pero también gana en una rifa que se hace el propio restaurante, en una capacitación y ganan los meseros también con premios, si se esmeran en el buen trato, en el buen servicio, entonces en la medida del consumo te dan un número de boletos para que participes en la rifa, van rifando desde un auto hasta motocicleta, hasta computadoras, hasta tabletas electrónicas, hasta pantallas de 50 pulgados, está muy padre la campaña, traemos la agenda regional de financiamiento, vamos a estar en 10 municipios del estado haciendo eventos regionales para que la gente conozca no nada más las opciones de crédito, sino también de apoyo, de asesoría, de capacitación y está el esquema también de las tienditas Sumar, que es otro programa que tiene la Secretaría de Economía, por mencionarte algunos de los más importantes, si estamos pensando en atraer grandes empresas a que lleguen a generar un buen número de empleos sin descuidar el mercado interno. Pues muchísimas gracias Fito, todo un éxito esta ex. Gracias y un gran saludo.